¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al show de Davicito Loco! Y hoy... De Nina Patini Loca y de Noel Loca Hoy Noel Loca está de vuelta Noel Loca está de vuelta Me roban el micrófono, ¿vieron? No, 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 no Me lo roban, pero ahora ya son dos, no son una Sí, porque hace mucho tiempo que no aparecían ¡Digan hola, chicas! ¡Hola, chicas! Bueno, a ver, ¿de dónde venimos? ¿De ver a quién venimos? ¡Kika! A mamá No, 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 venimos a ver a mamá, perfecto Porque mamá estaba en casa Pero nosotros, ¿qué acabamos de ver? El podcast No, el podcast es esto Pero acá vamos a ver a qué equipo A qué equipo que es el mejor de todos River Muy bien, Nina aprendió Muy bien Vamos, River, a ver, canten una canción de River River, mi buen amigo Vamos, Play 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 Estar allí contigo 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 Dale, estaremos el corazón Dale, estaremos el corazón Yo ¿Vos? ¿Vos querés cantar? Yo Yo te sigo a todas partes Yo te sigo a todas partes ¿Qué? Bueno, yo se la voy a enseñar bien un día Y papá también, porque a veces se la olvida Y después La cantamos todos, ¿de él? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Alguna pregunta Vela Chau Nina quiere cantar Vela Chau, señores A ver, señores Ahora, con ustedes Del éxito a la Casa de Papel Nina nos canta Vela Chau Vela Chau, Vela Chau Vela Chau, Chau Esta mañana Con el Miliano Sin un dar que lo pasó ¡Vamos! Dale, yo sigo en modo cancha ¿Otra vez? ¿Y qué más? ¿Cómo sigue? Eh... Con el Miliano ¡Muy bien! Vela Chau, Vela Chau Vela Chau, Chau, Chau Esta mañana Con Emiliano Sin un dar que lo pasó Con el Miliano Noel, ¿vos estás dibujando ¿Vos estás dibujando el tapizado del auto, Noel? No ¿Por qué están con marcadores En el tapizado del auto de papá? Yo no lo traje Fue Noel, papá Noel, te voy a fajar ¡Ay, Dios! Me parezco Me parezco como una Me parezco como un nene De Harry Potter Exacto Vengo de buscarla de la casa de la abuela Y la abuela Les dijo Toma suete al auto de papá Con marcadores Destapados Así que voy a tener que cortar este podcast Porque si no Estas dos Atorrantas ¡Abajo del auto! ¡Ya! ¡Vamos todavía! Dale, Picasso Dale, Dalí ¡Vamos, abajo! ¡Abajo! No, vos no, Nina ¿Saben qué es esto? Soy yo de Davidito Loco Y de Nina Patini Loca Haciendo el proyecto del podcaster Y de Noel Y de Noel Bueno, tomá Todos los días del año 2018 Que vamos a grabar un episodio ¡Podcast! Bueno, dale Yo ahora cierro Pero ya saben que si quieren escuchar este podcast Y saber de nosotros Y ver a Nina Y verme a mí Y todas esas cosas Arroba Davidito Loco Todas Todas Mis redes sociales Mila, chao Adiós Bye, bye